El equipo está bien físicamente, estamos frescos, creo que lo hemos mostrado todo el partido, empezando bien, con ritmo, marcando mucho. Las ideas son las de jugar 90 minutos, como si el partido no fuese acabado. Es claro que en la primera mitad hemos acabado el partido, la segunda mitad lo hemos disfrutado, seguiendo de jugar, porque creo que el objetivo de jugar todos los 90 minutos es más complicado, pero creo que los jugadores lo han hecho bien, respetando todo el mundo, respetando el equipo contrario, intentar de jugar hasta el último minuto. Tenemos que destacar el buen juego, que el equipo ha vuelto a jugar como quiere, y como ha jugado muchas veces, esto es lo más importante. El resultado, lo importante era ganar, hemos ganado, y también lo importante era jugar bien, hemos jugado bien. Los objetivos que tenemos son más cerca, y creo que en este sentido los jugadores entienden la importancia para ganar, de ser equipo, y ayudar con la calidad individual al equipo a ser mejor. Estamos naturalmente contentos. Es solo un partido, tenemos otros partidos muy importantes el próximo miércoles, tenemos que estar bien focalizados como lo hemos estado hoy. Cristiano está mejorando como ha mejorado el equipo, entonces, ¿qué decir más? Creo que es la primera vez que marca cinco goles con el Real Madrid, y creo que esto va a ser bueno para todos nosotros, para él, para el equipo, para los próximos partidos. El partido fue muy bueno, creo que no se ha visto que no jugaba por los dos meses que estaba fuera, no se ha visto, ha jugado bien, con calidad, con intensidad, con costumbre a jugar en esta posición, nos ha ayudado, porque es un jugador que verticaliza mucho el juego, siempre con idea. Es determinante como lo es en este sentido el movimiento, como es determinante el movimiento del balón rápido, en este sentido Luka tiene una gran habilidad de cambiar mucho el juego, también de disfrutar mucho el pase por la banda, y hoy la banda la hemos disfrutado muy bien.